Las maletas están listas El ordenador, las muestras Porque Nos vamos a Chicago una semana de experimento A hacer la acencia Como os he dicho antes, me voy a Chicago a hacer un experimento Voy a un sitio que ya os había enseñado antes Que es EPS, un sincrotron Está a las afueras de Chicago Esta vez no voy a un experimento mío Sino que voy a ayudar a los compañeros del trabajo Que creo que ya están allí, llegaron ayer Y a ver como sale todo Hay un vídeo que os dejaré por aquí Donde os explico como funcionan los sincrotrones Y os enseño un poco por fuera como es Pero esta vez lo que os voy a enseñar es el experimento Así, 7 días de experimento Todo lo que vamos a hacer Lo voy a grabar, lo voy a subir Y os voy a contar paso a paso Que vamos haciendo y que resultados obtenemos De momento tengo El planning de vuelo es un poco largo Porque ahora salgo de aquí, estoy en Bruselas Y voy a Reykjavik, capital de Islandia Allí tengo que hacer una escala Y cojo otro vuelo hasta Chicago o Haaretz Así que yo creo que son unas 12 horas de vuelo Más o menos entre todo Porque tengo que hacer una escala entre medias Así que para las 6 de la tarde Hora de Chicago Que aquí en Bruselas creo que son 7 horas más Estaré Ya hemos llegado Ahí está la entrada Ahí está casi Estamos a un paso en sincrotron Pero Pero como si un pringadillo Y les ha pasado algo con el sistema informático Y no han aprobado mi acceso Yo me registré hace una semana ya que iba a venir Y la oficina de atención al usuario está cerrada Así que no me dejan entrar Hasta mañana Afortunadamente Mis dos compañeras que os he hablado Ya habían llegado aquí Así que van a venirme a buscar ahora Y nos vamos a cenar Pero vaya movida buena Pues un marrón Si no hubiese venido yo solo Aquí estaba tiradísimo Bueno Pues mañana así que sí Entramos al hotel Y entramos al experimento Además me han confirmado que empezamos A las 10 de la mañana Así que ahí os veo Al fin estamos dentro He ido esta mañana a la oficina De atención al usuario Y ya me han dado mi acreditación Y ya puedo acampar a mis anchas Por aquí Como veis Esto es enorme Enormísimo Hay un montón de edificios Un montón de carreteras También hay muchos laboratorios En esos edificios Ahora mismo lo que voy a hacer es Pues ir al hotel Que está ahí Y coger mi habitación ya Y dejar todo preparado Y según haga eso Me iré directo al experimento Porque mis compañeras Que he estado con ellas esta mañana Ya están allí Y han empezado a preparar las muestras Y alinear el haz Para poder hacer la ciencia ¿Veis eso de ahí? Ese edificio Pues ya casi estamos Eso es la entrada Por supuesto El sincrotron está bajo tierra Se puede ver la estructura del anillo Que luego os la enseñaré Pero hay que subir a ese edificio Si subes ahí justo A la última planta ahí Para ahí se puede ver bien Pero vamos Que ya casi estamos Y por fin hemos llegado La entrada Bueno La entrada está ahí Y esta es la Como la escultura Que tienen con el nombre Tiene este logotipo Que estos rayos Representan como los haces De rayos X Producidos por un electrón Que salen Como os podéis ver ahí el nombre Advanced Photon Source Así que vamos para adentro Y ahí lo tenemos Esa es la puerta Esa es la puerta Que nos lleva el sincrotron Dentro A ver si lo veis ahí ¿Veis esa pequeña pieza Así como de metal Ahí en la esquina? Esa es la muestra Que vamos a medir Esta muestra Lo que contiene Es un sustrato De germanio En el que se han implantado Nanopartículas De estaño Esta nanopartícula Tiene un diámetro Muy muy pequeño Entre 3 Y 8 nanómetros Tenemos muestras Con nanopartículas De distinto tamaño Y vamos a medir Las propiedades vibracionales De esas partículas No parece gran cosa Va a cambiar De 3 nanómetros A 5 Pero los datos Que vamos a obtener Van a ser totalmente diferentes Porque hemos hecho Algunas simulaciones Teóricas antes Y hemos comprobado Que efectivamente Eso cambia Al menos en la simulación Ahora vamos Con las medidas Que es la que vale Al final de verdad De la ciencia Lo que mides Vamos a ver Si nuestros modelos teóricos Se ajustaban Y a la vez Extraer unos parámetros Muy útiles Para escribir Nuestros papers Esta es La estación experimental Donde vamos a hacer el experimento Si veis por aquí Llega el El haz de rayos X Que vamos a utilizar Viene todo por ahí Llega a esta estación Que lo que tiene Son una serie de espejos Que lo que hacen es Filtrar los rayos X Todo esto El haz Sigue por aquí Sigue por aquí Hasta que llegamos A El portamuestras En este tubito de cobre De ahí Ahí es donde va a ir Enganchada la muestra La estamos preparando ahora Así que luego La enseñaré Luego como veis Aquí hay Más elementos ópticos Que siguen Hacia otra estación experimental Donde hay Otro experimento Pero que no la vamos a usar aquí Por fin estamos listos Para introducir La muestra En el tubo de cobre Que os he enseñado antes Es un proceso Bastante delicado Porque son unos tornillos Muy pequeños Y hay que ajustarlo Y calcular bien La distancia A la que quieres tener La muestra Respecto de la base Tenemos la muestra Alineada ya Así que el siguiente El paso Poner el detector Para comprobar Que tenemos señal De lo que queremos Porque luego Lo que vamos a hacer Es bajar a bajas temperaturas Para tener mejor señal Pero primero Vamos a comprobar Si tenemos buena señal A temperatura ambiente Los detectores A lo mejor Os pensáis Que va a ser una cosa Muy grande Muy espectacular Pero en realidad El detector que utilizamos Es esta cosita de aquí Esto es un detector EPD Es un Un detector De Avalancha Y quiere decir Que Cuando Un fotón Llega a este detector No, por aquí Es por donde detecta Cuando un fotón Llega a este detector Lo que hace es Generar una corriente eléctrica Por supuesto Esta corriente eléctrica Es proporcional Al Al número de fotones Que le llegan Por lo tanto Midiendo esta corriente eléctrica Podemos saber Cuántos fotones Han llegado a este detector Aunque parezcan pequeños Son unos aparatos Muy caros Y muy sofisticados Y gracias a ellos Podemos hacer nosotros Nuestros experimentos Y toda la gente Que viene aquí Esta es una de las partes Más delicadas Del experimento Ajustar el detector Lo tenemos que poner Suficientemente cerca Para que tenga cuentas Pero no muy cerca Para que no se sature Detector Listo Segundo día del experimento Y a ver cómo está esto Ayer justo por la noche Bueno Pero por supuesto Yo el primero Porque los otros Se han ido a dormir Y aquí tenemos A ver Estas son las pantallas De control Vamos a ver Qué cosas se han medido Si se puede ver bien Hay datos Hay datos ahí Vamos Yo ayer por la noche Me fui a dormir Porque no estaba en Nisif Me fui alrededor de las 10 Y mis compañeros Se habían intentando Encontrar la muestra Y optimizando Optimizando la posición De los detectores Y la posición de la muestra Respecto a los rayos X Para lograr un mayor Número de cuentas En el detector Por lo visto Lo han conseguido Porque yo he venido Aquí esta mañana Y como os he enseñado Había resultados ahí Así que Súper bien Ahora lo único Que tenemos que hacer Es esperar Para tener suficientes cuentas Y obtener suficiente Estadística En nuestras muestras Y pasaremos Al cambio de muestra Según me han contado Porque he visto los emails Tuvieron algunos problemillas Con algo que se rompió O la temperatura Que no era la adecuada Pero Con paciencia Y probando y probando Pues consiguieron Poder bien la medida Así que yo ahora Estaba haciendo Unas pequeñas cosas Que me han dicho Para optimizar El experimento Y hoy Por la tarde Creo que Cambiaremos la muestra ¡Suscríbete!